y posteriormente se tiene que hacer el trabajo en el laboratorio por el momento hay más de 30 vasijas expuestas a niveles de un metro y eso te determina también la edad de bueno la edad la podemos definir a través de las características de la tipología cerámica que predomina entonces en el sitio la mayoría de la cerámica que predomina es un tipo de sacas estriado que corresponde al periodo de Zapua que es del 800 al 1350 después de Cristo y que da aproximadamente 1200 años en vida Metro, el diario más grande de Managua